Aunque parece haber sido difícil, años en crisis Cambiando mi forma de ser, buscando raíces Conociendo mi propio yo, escuchando su voz Aprendí a respetarme, aprendí a conectarme con Dios Y es que la vida es muy simple, más simple de lo que imaginas Me dejo llevar y vuelvo a sentirme con vida Después de contemplar la verdad no podrás dejar de buscarla Es puente de vida eterna, así decidí vivir para encontrarla Entonces todo comenzó a brillar, con luz de ya En un camino nuevo, entonces mi alma comenzó a sanar A despertar, pues ya encendí el fuego No pienses, no tardes, el tiempo es nada Silencia tu ego, que tu alma te habla Confía en ya, pues tú eres parte de la tierra Regresa al centro y deja lo malo allá afuera Aunque pudiese haber sido más fácil Yo fluí como quise y siempre me mantuve en pie Pintando días grises, conociéndome a través de ti Escuchándote en mí Aprendí a buscar modos, a mirar y saber elegir Y es que nadie es más que nadie Y yo soy un don nadie Jugando a elevarme Frotando en el aire Observando siempre desde el mismo lugar Aprendí a volar alto Y hoy espero poder aprender a bajar Entonces todo comenzó a brillar Con luz de ya En un camino nuevo Entonces mi alma comenzó a sanar A despertar Pues ya encendía el fuego Entonces todo comenzó a brillar Con luz de ya En un camino nuevo Entonces mi alma comenzó a sanar A despertar Pues ya encendía el fuego Entonces todo comenzó a brillar Con luz de ya Con luz de ya En un camino nuevo Entonces mi alma comenzó a sanar A despertar Pues ya encendía el fuego O Oh, oh, oh